Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme una vez más. Esto es lo que quiere decir la persona narcisista cuando hace silencio, cuando te está haciendo la ley de hielo, cuando ya no te habla, ya no te contesta. Y entiendo que esta suele ser una de las acciones que más inquieta a la víctima de este tipo de relaciones, que más te dejan pensando, que más te confunden. Y eso lo que hace, como ya dije en muchos videos, es que te quedes estancado o estancada en esa confusión justamente, porque no hay forma de resolverlo. De hecho, has intentado de miles de maneras de estar bien con esa persona cuando entra en este estado de un castigo de silencio, de tratar de llamar la atención a través del silencio, o incluso has intentado acercarte cuando está en ese estado a hablar y a dejar las cosas claras, a que se solucionen los problemas y nada de esto ha funcionado. Y decime abajo en los comentarios cuál ha sido tu caso. Muchas veces hay reacciones agresivas de parte de estas personas y por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque son tan impredecibles, tan difícil de saber exactamente lo que les pasa y cuál fue tu movimiento que les molestó de repente, que bueno, eso angustia bastante. La angustia tiene que ver con una sensación de malestar, de algo muy feo dentro, pero que no sabemos exactamente de dónde viene. Pensemos que todo comunica, tanto lo que decimos como lo que no decimos comunica. La ausencia de algo muchas veces puede ser peor que la presencia de algo dañino. El tratamiento de silencio o esto de castigar con silencio puede ser incluso psicológicamente peor que te hagan daño directamente. La realidad es que el silencio de parte de una persona narcisista siempre significa algo malo para ti. Siempre significa que has hecho algo que a ellos no les ha gustado o has dicho algo que les ofende supuestamente o no has hecho algo que ellos querían que hicieras. Pensa también en la persona narcisista como alguien que no quiere gastar tanta energía. O sea, si puede ahorrar, así como todo ser humano, ¿no? Si puede ahorrar mucho mejor, entonces el silencio simplemente es no hacer nada. ¿Y qué tan fácil puede ser no hacer nada? Es muy fácil. Y encima eso les da espacio para hacer otras cosas. Como por ejemplo buscar nuevos suplementos. Es ganancia para ellos. Les da espacio, les da tiempo. Así que ahora vamos a pasar a hablar de cuáles son específicamente los objetivos de ese silencio. Cuando esta persona hace silencio es porque está en la etapa de devaluación. Esto de la intención es muy importante y a la vez es tan difícil de hablarlo porque no tenemos la capacidad 100% de entender cuál es la intención del otro cuando alguien está haciendo algo. Siempre tenemos que guiarnos por las consecuencias de esos actos en nosotros. Es lo único que tenemos para ver. Pero no es lo mismo alguien que hace silencio para no explotar, para no decir algo más dañino de lo que le están diciendo y mantener un ambiente de paz a una persona que hace silencio para que vos explotes con toda, para que los persigas, para que estés angustiado y no puedas dormir a la noche. ¿Ves? No es lo mismo. Si bien no podemos saber exactamente de esta persona en particular en la cual vos estás pensando exactamente cuál será su intención, la realidad es que si vos intentas hablar con esa persona y no hay respuesta tampoco y hay como una distorsión también en la respuesta que te da, como que no es del todo claro, bueno, algo pasa, ¿no? Pero acá la cuestión es que vos terminas muy angustiado. Y ese es el punto. Por las dudas, siempre hay que pensar que la devaluación del narcisista, del psicópata, suele contener tratamiento de silencio. El tratamiento de silencio está ubicado dentro de la relación. O sea, vos estás actualmente en una relación, ya sea de amistad, de pareja, con un familiar, no sé, tenés un vínculo. No ha pasado supuestamente nada malo. No hay contacto cero. No hay una cuestión de que el otro te ha dicho que no quiere saber nada contigo. Y en ese contexto aparece esto del silencio como castigo. Hay que entender el contexto también porque no es lo mismo. Hay gente que por ahí dice, me hace tratamiento de silencio y en realidad fue un descarte. O es una persona que simplemente no quiere saber más nada. Y quizás te lo dijo, ¿no? Para mí es muy importante tener los términos claros. Pero la persona narcisista lo que hace con el silencio en particular, cuando estamos en la relación, es usarlo como una herramienta más de devaluación. Porque al ser humano hay algo que le duele como nada en el mundo, que es ser invisible para otro ser humano. Tenemos una expectativa positiva respecto a la respuesta de lo otro, la aceptación, que los demás nos quieran, que nos valoren, todo eso. Entonces, el hecho de que alguien te invisibilice puede ser muy perjudicial y pensalo más en grupo. Trabajo, nadie te saluda. Todos se pusieron de acuerdo para hacerte la cruz. Pensá en el dolor que causa. Puede ser incluso peor que te insulte directamente o que te pongan nombres raros. O sea, el silencio es muy doloroso. Ya lo sabemos, es una experiencia humana muy dolorosa. El silencio para la persona manipuladora es una forma de demostrarte el desprecio. El desprecio es te aborrezco, te detesto, me caes pésimamente mal, no me gusta tu presencia en este mundo, no me gusta que estés acá, no me gusta tu voz, sentís el rechazo, sentís esa sensación de ser tirado a la basura también. Incluso a veces puede ser peor que cuando alguien viene y directamente te lo dice en la cara, como no quiero saber más nada con vos. Quizás el hecho de que venga y te hable y te lo diga de frente puede ser un cambio, pero rotundo. Y mucha gente le pasa eso, que dice, yo hubiese preferido que esta persona o cualquier persona venga y me diga en la cara las cosas y no que, no sé, tenga esa actitud de desprecio tan horrenda y yo tener que estar pensando en qué hice mal, qué de mí le molesta, porque encima tan complejos somos que qué de nosotros, de todo lo que somos, le molesta, como para ver si podemos cambiar algo. Sin embargo, acá vos no tenés ninguna señal de nada. Entonces, por eso es que es muy dañino. Por eso es que el desprecio, seguido del silencio, es tan destructivo para otro ser humano. A la vez, también esto de la devaluación a través del silencio, como te decía antes, es como una forma de darse tiempo para seguir haciendo de las suyas, para hacer más maldades. Ya sea para planificar quizás algo en específico que quieran hacerte a vos, hacer de las suyas por su lado, ir a buscar a otra persona. Si trata de parejas, esto es cuando estás con un narcisista, es bastante común que van a buscar a otras personas, que aprovechan ese tiempo para ir a seducir a otra gente, ni hablar si pensás y asumís que te está castigando por algo que hiciste y aceptas esa culpa. Es como que la sumisión es al 100% en ese momento. Es como, bueno, que haga lo que quiera, que salga, que vuelva a cualquier hora, que no me escriba, que no me responda, que justamente darle ese espacio. Porque pensás que estás como cumpliendo un castigo por algo que hiciste y que es tu culpa. Entonces, bueno, eso ellos lo saben y lo van a usar para ir a hacer de las suyas, aprovechar ese tiempo. Pero además, dentro de lo que es devaluación, cuando usan el silencio, también lo hacen por venganza o por una cosa que está dentro de su imaginación tóxica, su imaginación de ser grandioso y de que todos me deben a mí y que todos deberían hacer lo que yo les digo. En ese sentido es, desde esa lógica. Esto también te hace percibirte como un objeto que se usa y se descarta. Entonces, eso también es una forma de venganza. Cuando esta persona hace silencio es porque necesita recordarte que él o ella es el que tiene el poder en este vínculo. Esto tiene mucho que ver con el adoctrinamiento, con una educación basada en el castigo también, en una educación donde vos tenés que aprender el rol que ellos quieren, que cumplas. Y esto está muy generalizado en la sociedad. Esto de los demás tienen que estar tranquilos, los demás tienen que estar cómodos y nosotros tenemos que acomodarnos a eso. Tenemos que cumplir las expectativas ajenas. Tenemos que tratar de no hacer enojar a nadie. De que nadie se siente incómodo con las decisiones que tomamos por más que no le afecten absolutamente a nadie. Tenemos que tratar de que no se sientan mal. Y en este punto es muy difícil por ahí separarte de ese rol o separarte de la sensación de culpa falsa que genera el hecho de que alguien te pidió que hagas algo y vos no lo hiciste. Entonces, el silencio también es una forma de recordarte como forma de castigo y como forma de devaluación. También es un recordatorio de que ellos son los amos y señores de tu vida. Pero dentro de su lógica perversa sí es así. Y te han educado siempre para eso. Desde que inició el vínculo te han educado para que vos entiendas qué cosas tenés que hacer, qué cosas no tenés que hacer. Es una forma de enseñarte cómo actuar. Además, es como una señal de que vos tenés que salir corriendo a buscarlos. Les ha servido a ellos para reforzar una idea de que hacen silencio y vos sales a buscarlos corriendo. Y eso se termina generalizando. Y entonces, han aprendido eso en otras relaciones y ahora también lo están replicando contigo. Y lo que buscan es que cuando hacen silencio es que vos vayas a buscarlos rápidamente. Que seas vos el primero que dé el paso. Que seas vos quien mande 1500 mensajes o que llame 1500 veces. O que pidas explicaciones. Lo que buscan es engrandecer su ego. Porque es eso lo que les genera esta actitud. De hecho, a mucha gente que no es narcisista también les pasa eso. El hecho de que vos no obedezcas, el hecho de que vos no hagas lo que ellos quieren que hagas hace que se les salga esa parte emocional que no pueden controlar muchas veces que es la ira narcisista. El silencio, como forma de demostrarse, de demostrarte esa bronca que te tienen, de ese odio que sienten en ese momento, es una muy buena herramienta porque ellos saben del daño que hacen. Pero es una forma muy buena de expresar, de sacarse de encima esa bronca que tienen a través de hacerte el tratamiento de silencio. porque además no es algo directo, es como una cosa pasivo-agresiva. Y lo que es pasivo-agresivo es como si no se notara del todo. Es como que pasa algo, pero no sé qué pasa. No sé, no es directo, no me está haciendo daño, no me está insultando, no me está gritando. Entonces, ¿qué está pasando? Ellos saben de ese efecto confusional, de lo que genera. Entonces, de ahí es como toman el combustible mental, saben del daño que te están haciendo, entonces aprovechan también esta acción y de paso se sacan de encima toda esa ira narcisista. Otra forma de uso del tratamiento de silencio dentro de esto, de tratar de enseñarte lo que tienes que hacer y que no, también como una forma de recordarte quiénes son los que mandan. Ahora hablo, ahora dejo de hablarte, vos respondés, tratás de escribirme, pero yo no digo nada y te vuelvo a escribir cuando a mí se me da la regalada gana. Esa es una forma de tomar el poder, porque lo están haciendo desde ese lugar. Cuando hace silencio es porque quiere que se active esa parte contradictoria tuya en la que pensás que la persona que más daño te hace también es la persona que necesitas para sentirte mejor. Lo peor de todo es que la ausencia de esa persona, el hecho de que no te hable, que no te dé explicaciones, también activa esa necesidad de desesperación y este estado confusional puede llegar a enloquecerte. O sea, puede hacerte sentir que estás desequilibrada mentalmente. Mucha gente, incluso estando con personas así, termina medicada con psicofármacos de depresión, de ansiedad para poder dormir. Generalmente es eso. Entonces es bastante grave. La consecuencia de la actitud, de este tipo de actitudes es muy grave. Además activa un estado de amenaza y de incertidumbre. No sabes lo que pasa, no sabes qué pasa contigo, qué es lo que vos tenés de malo, no hay una explicación. Entonces es una forma de marcarte con un dolor emocional que muchas veces es muy difícil de sanar porque tiene que ver con heridas muy profundas, muy primarias. La herida del abandono, una herida de rechazo, la herida de sentirte que estás solo en el mundo, que el mundo es un lugar amenazante. Además te sentís inseguro a nivel de tu personalidad porque empezás a preguntarte esto de ¿soy yo? ¿qué fue lo que yo hice? ¿qué es lo que yo tengo de malo? ¿qué de mí está mal? ¿qué tengo que mejorar en mí? ¿qué es lo que yo le hice para causarle tanto daño como para que haga algo así? ¿para que esté tan enojado conmigo? Cuando esta persona hace silencio es porque quiere que tu sentido del yo, o sea tu identidad se vea afectada. Ahora sos invisible, ahora no sos escuchado, no sos visto, no sos tenido en cuenta como una persona. No existís. Respecto a esta persona vos vas a percibir como que esa persona tiene algo más importante que hacer, que estar contigo, que hablar contigo, que arreglar las cosas, que estar bien, que es lo que vos más anhelás, estar bien con esa persona. Cambio para él o ella es hacer cualquier otra cosa menos algo que tenga que ver contigo. Cuando hace silencio es porque quiere que te sientas tan abandonado, tan desamparado, que llegues al punto de rogarle a esa persona que regrese, pedirle perdón, pedirle que por favor te explique qué fue lo que pasó, o incluso ya ni siquiera pedís explicaciones, pero le decís que por favor te perdones si hiciste algo malo, pero que regrese. Entonces estás jugando directamente con ese miedo que tenés a quedarte solo o sola, que es algo muy humano en general. Tenemos ese miedo ya de por sí y la gente manipuladora juega con eso, juega con esa vulnerabilidad humana que uno tiene. El tratamiento de silencio no es una confirmación de que te han dejado, de que ya no quieren saber más nada contigo. Es un castigo que se da en el contexto del vínculo en sí. Entonces no hay nada certero, no se sabe lo que va a pasar, pero hay como un acercamiento a esta sensación de ser rechazado y abandonado completamente. Y empiezan a aparecer los viejos antecedentes respecto a abandonos de otras personas, rechazos de otras personas, momentos donde te has sentido invisible para otras personas. Como que recordas todo eso en el momento en que estás viviendo esto y se junta todo. Entonces por eso también el dolor puede ser muy fuerte. Y por último, cuando hace silencio la persona narcisista es porque quizás ya no ve un buen suplemento en ti. Pero de alguna manera a esta gente no es que tiene un enlace contigo afectivo, pero sí tiene un enlace a nivel de cómo te usan y te descartan. Y puede que no esté interesado o interesada en descartarte en este momento, pero están buscando nuevos suplementos, nuevas fuentes de combustible. Entonces de repente ahora vos ya no le servís porque no le das lo mismo que antes o ellos pensaban que podían sacar más de ti, al final se dieron cuenta que no. Entonces bueno, jugaron con tus sentimientos obviamente para poder ingresar al vínculo, pero ahora necesitan poner esa distancia. En conclusión, hay que tener mucho cuidado tomar esto del silencio como una bandera roja. Hay gente que hace silencio por otras cuestiones, hay gente que no está disponible emocionalmente como dije antes, hay gente que tiene problemas para relacionarse con las personas y no es que sean narcisistas, hay de todo un poco, pero esto de usar el silencio como una forma de comunicación un poco confusa, hay que tener cuidado con eso, no engancharse, tratar de evitar a toda costa engancharse con ese tipo de dinámicas porque al final terminas perdiendo más voz. Yo sé que tu impulso es arreglar, es a estar bien, a estar en bienestar con el otro, pero bueno, hay pocas, pero bueno, hay gente que tiene tu misma lógica, que está trabajando de la misma forma que vos trabajas por tu desarrollo personal, que hacen terapia, que tratan de crecer como personas, de mejorar y de no hacer daño, o sea, hay gente así, hay muy poca, pero hay. Si querés conseguir mi libro, La Estafa Emocional, estamos haciendo los envíos a todo el país y si sos de fuera de la Argentina, está en Amazon, está en Amazon, en formato ebook y en formato papel. No se olviden de compartir el video, de darle me gusta, de hacer muchos comentarios y bueno, eso... Muchas gracias por llegar hasta acá, nos vemos la próxima. Chau.